¿Estáis? Sí, sí está. Unos compañeros. Pues empezamos la de prensa con Carlos Cantero del partido de mañana frente a Vilenex. Así que, bueno, ¿qué vais? Bueno, Carlos, primero de todo, ¿qué nos puedes contar del estado físico de Marquisa? Que igual es lo que más le preocupa a la gente. Ayer hizo parte del entrenamiento, hoy volver a hacer parte del entrenamiento y demás. Lo importante es que día a día se siente mejor, sigue con dolores. Jugando con si esos dolores, lo mismo que un edema en la rodilla y demás. Pues, bueno, lo importante es que esa recuperación de no jugar y demás ha evolucionado bien. Y que no puede hacer el entrenamiento completo, pero hizo una parte del entreno, voy a la otra y mañana contaremos con ella. No sé en cuánto de su porcentaje estará correcta y demás, pero está para ayudar al equipo el tiempo que estipulen médico y fisios y demás. Pero, bueno, sí que este partido estará presente con el equipo. Antes de decir, si 30, 25, 15 o 10 o lo que sea, lo que esté bien y no la impida el que irá más la lesión que tiene. Es un partido que, desde fuera, la gente que no sigue mucho la trayectoria del equipo a la competición, le puede parecer que es un partido insustancial y nada más lejos de la realidad. Es un partido que cuenta muchísimo y que el rival se juega muchísimo también, porque tiene la opción de entrar y es que son el virgente subcampeón. Efectivamente, ya han recuperado los efectivos. Recordamos que hay uno de los datos que dábamos de sumar al inicio de temporada. Era una acumulación de lesiones y demás que, sobre todo en jugadas importantes, no las estaban recuperando bien y demás. Y estaban cayendo y entrando en dinámicas negativas y no empezaron bien. Esas lesiones, bueno, vienen acompañados de refuerzos como que os hablan ya contra nosotros, como Heide Peters, y ahora llega un momento en que, bueno, pues cuando las lesiones se han recuperado y los refuerzos siguen estando ahí, pues el equipo mejora y lo hace más peligroso. Ya ganaron en Liga que venían de no ganar ningún partido, ya ganaron en Euroliga que venían de no ganar ningún partido, y han llegado a un punto en donde vienen aquí para intentar pasar a la siguiente fase. Nosotras venimos aquí para intentar pasar por una victoria más a la siguiente fase. Recordar que ya hemos pasado, nosotros los tenemos hecho. Pasamos a una segunda fase que ya no hay objetivo de más a nivel competitivo porque viendo el nombre de los rivales es brutal, sino de intentar dar una sorpresa mayor que la que quizá hemos dado en el primer grupo e intentar esa victoria, conseguirla para que nos dé, pues oye, quieras o no, ganando mañana pasaremos por una victoria más que uno de los rivales del otro grupo, y eso, bueno, pues te deja una cierta ventaja que queremos tenerla. ¿Cómo está el equipo después de la derrota del otro día, sobre todo en el nivel anímico? En el nivel anímico, más que triste o demás, yo creo que estamos rabiosas y enfadadas. Yo creo que lo estoy yo y lo está cada una consigo mismo, lo menos es lo que recibo en sus caras tras la derrota de Garnica, tras el vídeo que hicimos ayer y demás. ¿Qué espero? Porque no es la primera vez que estamos a lo mejor rabiosas o enfadadas en la temporada y el siguiente partido, uno de esos, no ha sido un mal partido, ha sido un buen partido. Lo que espero es que no tengo duda de que mañana pueda ser un buen partido, sino a nivel sobre todo de intensidad o de intentarlo, de guerra o de garra y demás, sino que esa garra y esa lucha y esa rabia no se acabe mañana con el partido de mañana. Sea un buen resultado o un mal resultado, pero que esa lucha o esa intensidad que pongamos mañana a consecuencia del mensaje recibido tras Garnica dure en el tiempo. No sea una cosa de, venga, vale, hemos, entre comillas, ganado a Villeneuve, porque hemos jugado un buen partido o nos hemos vuelto a poner en el camino correcto, aunque Villeneuve haya hecho un partido y no se haya ganado, pero estamos en el camino correcto y ya se nos olvide. Yo creo que espero que ese mensaje, esta vez, pues dure en el tiempo porque es un poco el mensaje que estoy mandando. El equipo de la trayectoria en línea es dubitativa, pero en Europa, si se gana mañana, sería poner el broche de oro a una primera fase, que si nos dicen el primer día que íbamos a ganar 4 de 6. No, no, totalmente, eso ha sido una primera fase que si acabamos con 4 victorias es espectacular, es espectacular, eso lo habiendo perdido, siendo el, otra vez, entre comillas, flojo del grupo que viene ahí desde la qualifier, solo hemos perdido contra el favorito del grupo, que es Fenerbahce, entonces, la verdad es que, oye, sería un resultado estupendo, pero no podemos hablar lo mismo de Liga, que si es cierto que quizá, bueno, pues podríamos contar quizá con 2 derrotas menos o 2 victorias más en Liga, que no en Euroliga, que la verdad es que sí que estamos muy bien, no sé si ese es el puntillo de motivación extra o que nos afecta tanto la Euroliga físicamente para Liga, ese handicap que hablamos que este año sí que, a diferencia del año pasado por el cambio de formato, lo íbamos a sufrir y yo creo que lo estamos sufriendo, pero no sé si ese orgullo extra, motivación extra que nos da la palabra Euroliga, pues se nota en cuanto a diferencia y es algo que, aunque sí que es cierto que sea positivo para la Euroliga, no me gusta, no me gusta, que yo creo que tenemos que tratar las dos con la misma seriedad y con la misma motivación. Al estar ya clasificadas, imagino que no, por antes el resultado, pero lo que más importa, supongo, son las sensaciones, puede ser una buena oportunidad para que jugadoras como Kakáin Lovic o Constinova estén en ese paso adelante y a nosotros se les pide, ¿no? Sí, pero si es que ese paso adelante ya lo he visto, ya lo he visto, lo vi el día de Zenerbahce, por ejemplo, en Sino Más Lejos venía a valer una derrota con a lo mejor estos nombres no haciendo un buen partido y lo vi al día siguiente, lo he visto más veces la temporada. Lo que quiero es que ese paso adelante dure, ese paso adelante dure, que no, por ejemplo, mi mano sea capaz de hacer el partido que hizo contra Zenerbahce, que a lo mejor no es un partido redondo, pero hizo a lo mejor el mínimo exigente que decimos, a lo mejor ese último triple que falla lo mete y podemos estar hablando de que hizo un muy buen partido, pero luego no puede hacer lo que hizo contra Garnica, es decir, necesitamos que esa reacción, ya no solo de estas jugadoras, sino de todo el equipo, dure en el tiempo. Dure en el tiempo, como lo hablamos, vamos a entrar en diciembre, que necesitamos un equilibrio que no sea tanta montaña rusa y demás, que no que solo juguemos bien después de perder, ¿no? Hay que jugar bien después de ganar, hay que jugar bien después de perder y hay que jugar bien porque hay que jugar bien, porque tenemos que tener esa intensidad y esas sensaciones positivas, ganes o pierdas, tenemos que tener esas sensaciones positivas después de cada partido o de cada 10 partidos, 8. No después, no de un partido sí, un partido no, un partido sí, un partido no. Yo creo que el paso adelante, más que ver el paso adelante es ver una sensación positiva y que esa sensación positiva contra IDK vuelva a estar y que contra el siguiente vuelva a estar y contra el siguiente vuelva a estar. Y a lo mejor, oye, pues después de 5, pues ahora como el caso de Ellen, oye, pues él era a lo mejor el Garnica no fue su mejor partido, pero vamos a los 6 partidos atrás de Ellen y son partidos muy positivos. Oye, pues si de cada 7 partidos tengo uno mal o tengo uno no tan bueno, no tengo ningún problema porque sé que los siguientes 5 van a ser positivos y entonces ese es el paso adelante que quiero ver un poquito en todas. Entonces yo entiendo que siempre haya bajones o subidas, pero cuando veas esa subida hay que ganar esa confianza para el siguiente partido, partir desde ahí. Entonces yo creo que vuelve a ser un partido bueno para recuperar esas sensaciones, pero ya estoy cansado de perder y ganar sensaciones partidos sí, partidos no. Es decir, las sensaciones que se ganan tenemos que intentar también mantenerlas. Eso también va un poco también en la responsabilidad individual de la jugadora. Porque ya lo he dicho y aquí no lo escondo, entrenar no entrenar mal. Ninguno de los nombres que estamos hablando, si hay una jugadora que entrena mal, directamente ni cuenta para un partido. O si no da el nivel de sentimientos, no cuenta para el partido. Igualmente en los sentimientos hay buenos y malos entrenamientos, pero no estamos perdiendo sensaciones en los entrenamientos. Los entrenamientos no están siendo malos. Están siendo malos en los partidos. Y a nivel individual, pues todos los estamos viendo. Pero también lo vimos. Es decir, para Fenerbahce era un partido ya que a lo mejor no ganábamos, era muy complicado ganar la importancia de las sensaciones. Sí, ¿y qué pasó? Vimos las sensaciones positivas. ¿Han aguantado esas sensaciones positivas en nombres individuales, como dices? Pues no, pues eso es lo que explica en Saulo. Porque he visto esos pasos adelante, porque quiero que esos pasos adelante, ya no solo ellas, sino todas, en sus respectivas individualidades, mantengan ese paso adelante. Y en la última parte, ¿qué ocurre en las primeras partes? Porque ahí siempre vamos un poco a remolque y tenemos que intentar salvar los muebles. Al final, ¿cómo podemos mitigar estas primeras partes? Las que siempre nos cuesta un poquillo. Vamos allá al tema de la irregularidad. Bueno, pues sí que no creo que sea un simple factor, sino son varios factores. Yo creo que es el handicap de la Euroliga, es, bueno, además, es, 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 el, el, cada partido yo creo que es diferente. Yo creo que cada partido, yo creo que los factores de empezar mal, a lo mejor, contra Fenerbahce, el, el tiempo que tardas en perderlas miedo, el tiempo que tardas en adaptar a la lesión de Kisa, el tiempo que tardas en adaptar a la segunda de L, no solo los mismos factores, que a lo mejor el no empezar bien contra Gernica. O sea, son diferentes factores. El tema está es que, es que si fuera el mismo factor siempre sería muy fácil identificable, muy fácil, muy fácil de arreglar. Hemos tenido quintetos diferentes. Bueno, no estamos entrando bien en algunos partidos, sobre todo en aquellos que acabamos perdiendo. Es lo que nos prioriza sobre todo esos, 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 esos inicios. Al final, bueno, ayer se lo dije en la charla del vídeo, uno de los ejemplos de por qué se ganó en Villeneuve fue por el inicio del partido. Uno de los motivos por los que se ganó ese partido fue porque ya en el primer cuarto conseguimos una ventaja importante que la supimos mantener y poco a poco aumentar durante los restos de los tres cuartos. Pero es mucho más sencillo jugar desde ahí, es decir, hay que darle la importancia de la primera parte o del primer cuarto y que darle la importancia que tiene. Entonces, contra Encino empezamos bien, empezamos bien, luego nos remontan un poquillo, nos ponemos, pero ya no vas a remolque. Entonces, ahí, en esa lucha, nos sentimos cómodas. Nos sentimos cómodas en no ir a remolque. Cuando nos vamos a remolque y tenemos que recuperar marcador, pues vamos a llegar a un final donde el de Guernica se puede haber ganado. Sí, se pierde tres puntos, se puede haber ganado. Si Ichi no mete ese triple y lo metes tú y tal, estamos hablando de dos canastas. Al final ellas, por el partido que están haciendo y por orgullo, jugar en casa, oye, pues esos minutos finales los juegan mejor. No os tengo ninguna duda, pero a lo mejor el mismo partido contra Guernica. Aquí somos nosotras las que nos crecemos en ese final de partido. Pero no tienes que dar esa oportunidad. No tienes que dar esa oportunidad. Entonces, bueno, eso es un poco, cuando hay diferentes factores, yo creo que es la lectura correcta, el darse cuenta de eso, por eso no estamos mal anímicamente, sino estamos enfadadas, estamos rabiosas por perder esos partidos así. Y es el momento de, pues oye, si ahora estamos rabiosas, pues es el siguiente partido salir bien. Pero ya no es el siguiente partido, es el siguiente, el siguiente, el siguiente. Ahí va el mensaje. ¿Y crees que un poco el ambiente, el principio de Felipe, la Margaria Roja puede ayudar a que alguno se recupere de esas sensaciones? Sí, 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 perfectamente, perfectamente. Y el jugar otra vez luego en casa contra Edka es positivo para mantener, porque es que hemos jugado poco aquí en casa, y en casa no estamos mal. O sea, al final eso es así, en casa, en Euroliga estamos bien, porque el último de Cenerbahce las sensaciones fueron positivas, yo disfruté lo de aquí, disfruté del entrenador del equipo, y en Liga en casa, salvo el día de Girona, y es un partido de los que se puede marcar, como decir, oye, que si te ganan en casa, que te gane un Girona, un Valencia o un Salamanca. Pero nos falta eso fuera de casa, entonces sí que es cierto que esa seguridad en casa la tenemos, o yo al menos la tengo, o sea, quizá extra de confianza, necesito esa confianza afuera. Perfecto. A ti, gracias. Muchas gracias. Gracias.